La sección de noticias de Guay y Transport Para todo equipo de trabajo las empresas exigen lo mejor ¿Qué tienes? ¿Una Navara? ¿Una Hilux? ¿Un Amarok? ¿Una L200? ¿Una D-Max? ¿O una Foncier? Conserva tu PICAT como nuevo, dale energía y arranque con unidades Guay y Transport genuinas ¿Qué necesitas? ¿La polea clutch? ¿La placa de diodos? ¿El controlador computarizado de voltaje? ¿O el MAP sensor? ¡Contáctenos! Y recuerda, Guay a USA Company La calidad no se improvisa, utiliza equipo genuino Guay y Transport The Power of Guay